Buenas, en esta segunda parte del vídeo sobre la ventana de vista 3D de Blender vamos a contar los ejes y los nombres de las vistas más utilizadas. El panel lateral que contiene propiedades de la ventana se muestra con la tecla N. En él voy a activar una ayuda que muestra las teclas que se pulsan en el ratón y en el teclado. No es perfecta pero os puede ayudar a ver lo que estoy haciendo. Se activa en un add-on en las preferencias de usuario. Lo echo un poco hacia arriba para que no interfiera con el contenido de la esquina. Vuelvo a pulsar N para ocultar el panel de propiedades. Vamos a eliminar el cubo y poner una figura que no sea tan simétrica, una cabeza de mono llamada Suzanne que viene con Blender. Seleccionamos el cubo, botón derecho del ratón. Pulsamos la tecla X y confirmamos para borrarlo. Siempre con el cursor del ratón dentro de la ventana 3D. Los nuevos objetos se introducen en el lugar marcado por el cursor 3D, que es esta cruz con un círculo en el interior. Este cursor se puede situar pinchando en la ventana 3D con el botón izquierdo del ratón. Lo hago. Para asegurarnos de que el cursor está en el centro de la escena, pulsamos mayúscula más S, menú Snap de ajuste y elegimos la opción Cursor to Center, poner el cursor en el centro. Alternativamente, se podría utilizar mayúsculas más C, que hace lo mismo, poner el cursor en el centro y muestra además todos los objetos de la escena. Para añadir la figura en modo objeto, vamos al menú Add o bien pulsamos mayúsculas más A y elegimos Mesh Maya y Monkey Mono. Para que no se vea facetado, abrimos el panel de herramientas de la ventana 3D, tecla T y en la primera pestaña bajamos hasta Shading y seleccionamos Smooth, sombreado suave. Cierro otra vez el panel de herramientas pulsando T. Primero vamos a las preferencias de usuario y en la pestaña Interface seleccionamos Rotate Around Selection. Esto hace que cuando rotemos una vista se gire en torno al objeto que esté seleccionado. Vamos a la ventana 3D y seleccionamos el mono si no lo está. Los ejes son rojo, verde y azul. En orden son X, Y y Z. Si pulsamos 1 en el teclado numérico, tenemos la vista Front o frontal. Los objetos vistos de frente tienen la X creciendo hacia la derecha, la Z creciendo hacia arriba y la Y creciendo hacia atrás. Hay 6 vistas principales que observan la escena desde la parte positiva o negativa de los tres ejes. Puedo acceder a ellas con pulsaciones del teclado numérico o mediante opciones del menú View. Por ejemplo, veo la escena desde la derecha con 3 del teclado numérico o con el menú View, Right. En la vista se muestra el mono desde la derecha de la escena. Si estamos en una de esas 6 vistas aquí aparece el nombre de la misma. Con que giremos un poco nos salimos de ella. Estos pequeños ejes nos dan una idea de cómo estamos orientados en la ventana. Para ver la escena desde arriba pulsamos 7 del teclado numérico o el menú View, Top, Vista Superior. La vista contraria a la frontal es la trasera, que se selecciona con Ctrl más 1 del teclado numérico o en el menú View, Back. La vista de la escena desde la izquierda se activa con Ctrl más 3 del teclado numérico o en el menú View, Left. Y por último, la vista desde debajo de la escena con el menú View, Bottom o con Ctrl más 7 del teclado numérico. Dejamos la ventana en la vista frontal, 1 del teclado numérico. Si queremos observar cómo ve la escena la cámara activa, en este caso la única que tenemos, pulsamos 0 en el teclado numérico o vamos al menú View, Camera. Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre este recuadro, que son los límites de lo que ve la cámara, podemos seleccionarla. Recordamos que aquí abajo aparece el nombre del objeto seleccionado. Volvemos a seleccionar el mono con el botón derecho del ratón y vamos a la vista Front otra vez, 1 del teclado numérico. En todo momento hemos estado viendo la escena mediante una proyección de perspectiva, que hace que los elementos más lejanos se vean más pequeños. Si pulsamos 5 del teclado numérico o el menú View, View, Perspective, Ortho, podemos cambiar entre representación en perspectiva o representación por proyección ortogonal. La proyección ortogonal respeta las dimensiones paralelas al plano de proyección y se utiliza, por ejemplo, para modelar respecto a una imagen de fondo como un dibujo o plano del objeto o escenario. Una ventana 3D se puede dividir en 4 mediante el menú View, Toggle, Quad View, donde se nos muestran las vistas Top, Right, Front y la de cámara. Es interesante para tener una idea general de la forma de los objetos mientras modelamos. Veamos la ventana sin dividir otra vez, eligiendo View, Toggle, Quad View o pulsando Control más Alt más Q. Es interesante ese tipo de vista, pero pienso que es mejor tener 4 ventanas 3D View distintas. Esto lo montaremos en la siguiente parte. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!